Estamos viendo como hay ropa de persona tirada, está bien, se ve cabrón, cualquiera de nosotros si cae muere No mames, no mames, a ver cállate, si te rompes un brazo yo te pago las curaciones ¡Ey! ¡Pablo! ¡Pablo! A ver wey, a ver, creo, no encontramos nada, no hay fantasmas, la gente miente Nos espanto un perro, dice que lo suelta al Cristian ¡Huevos! No, wey, no se van a meter, wey De día si nos metemos, wey Sí, wey, porque ahorita va a ser un pedo, wey ¿Pero tú hace que un wey se caiga? Sí, wey, que se den la madre, no tanto porque se les vayan a ver Ahora sí ¿No que iban a nombrar las caras de alguien, de todas? ¿Para qué las hacemos? Las caras, pendejo Las caras de madera Esperemos que en la foto encontremos algo Se están poniendo al frente de nosotros, no se ve ni madre No, no, mames No, la mierda de chino La blanca de chileche ¡Pablo! Piwui ya, pendejo que no Ya piwui Otra vieja No mames, no se ve ni madre en el celular Ahí se ve mejor cuando da el... Ahora, vamos allá arriba o qué pedo A ver, no mames, una mi Sí, por donde Y a mi no mames, yo no he salido No me sigue grabando Y narra, yo estoy narrando Aquí estamos... Haciendo las 12.15 minutos A ver, tomo, una foto a medio, Pablo, te dije Una sesión de fotos por aquí La luz que observamos ahí fue un flash No se espanten, solo fue un flash ¿Y qué tal está por dentro? ¿Está amplio o no? ¿El cual está más grande? ¿Está más grande? ¿Como cuántos te metes ahí? Uno de los lugares más altos de la colonia Aquí pitirijas Dejando su huellita aquí en el cerro